Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas, Bienestar Holístico, Oráculo, Lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día, lunes 18 de diciembre al 24 de diciembre, domingo, Nochebuena, del año 2017. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Aparte de estas fechas de esta semana, el día 21 empieza oficialmente en el hemisferio norte el invierno. Es la noche más larga. Y bueno, como sabes, comienzo las lecturas con las cartas de la Virgen María. Y voy a escoger dos cartas en esta ocasión. La primera va a ser el mensaje general de esta semana de la Virgen María para todos nosotros. Y la segunda va a ser justamente para Nochebuena. Entonces, bueno, este es el mensaje de la Virgen para todos nosotros para esta semana. Y para Nochebuena va a ser esta carta. Muy bien. De mis cartas, como sabes, escojo tres cartas. Una para comienzos de la semana, una para mediados y una para el fin de semana. Quiero agradecer de corazón a corazón a cada uno de ustedes que comparte estos videos que hago con mucho amor. También a quienes ya han adquirido mi libro, muchísimas gracias. A través de los medios de comunicación, de las redes, me mandan fotos de que han conseguido el libro. Y bueno, me alegra mucho porque la finalidad del libro es que sea una guía para ustedes. Entonces, a mí me ha ayudado mucho mi camino holístico para hacer una mejor versión de mí mismo y de mi mundo y de mi vida. Y es el propósito del libro, el brindarte una guía. Muy bien. Y como mensaje adicional de Los Ángeles para todos nosotros en esta ocasión, decidí utilizar las cartas de la guía diaria, también de Doreen Virtue, que son estas de acá. Y algunas personas me han preguntado qué es lo que está pasando con Doreen. Si sigues a Doreen Virtue, bueno, ella a partir de este año se bautizó. Y está tomando muy al pie de la letra la Biblia. Y hay un pasaje en la Biblia que dice que dejes de estar haciendo oráculos y predicciones del futuro. Y por lo mismo, bueno, lo tomó como una señal de Dios. Y pues decidió dejar de hacer los oráculos, decidió dejar de hacer las cartas de ángeles. Y bueno, cada quien, como he dicho en varias ocasiones, tiene libre albedrío de decidir qué es lo que quiere hacer y cómo maneja la información. Desde mi punto de vista, Doreen ha sido una persona angelical que ha ayudado a muchas personas. Y lo que estaba haciendo a mi gusto no era el camino equivocado, ella lo ve así. Entonces, bueno, es de respetarse. Entonces, estos oráculos, como ves, pues sí, son una guía para decirnos qué virtudes nos están pidiendo trabajar en esta semana, ¿no?, los ángeles. Pero hasta ahí, o sea, no te estoy diciendo, uy, te vas a casar y, no sé, vas a tener mucho dinero y vas a viajar. No es la lectura de cartas del tarot tradicional o de las cartas españolas o cualquier otro medio. Simplemente es una guía para saber qué virtudes nos piden trabajar en específico los ángeles. Entonces, bueno, quería hacer este comentario porque mucha gente, pues, como decimos aquí en México, se sacó de onda, ¿no?, no supo cómo manejar esta situación. Y, bueno, es de respetarse la decisión de Doreen. Yo estos oráculos los hago con mucho amor y no veo nada de malo en ello. Al contrario, hay mucha retroalimentación de parte de ustedes que me agradecen que hago estos videos. Llevo cuatro años haciéndolos y, bueno, de eso se trata, ¿no?, de empoderarte, de ayudarte, de darte herramientas para tu día a día, ¿ok? Muy bien, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María para esta semana nos quiere dejar saber lo siguiente. Family. Miren qué adecuado justamente para Nochebuena y Navidad, ¿no? Así se ve la carta. Y dice, I pray for my family and give this situation over to God for answers, support and healing. Yo oro o rezo por mi familia y entrego esta situación a Dios para recibir respuestas, apoyo y sanación. ¿Ok? Entonces, bueno, hay veces que en Navidad justamente y Nochebuena, con tanta expectativa y tanta apelación de convivir en armonía, hay veces que no se da, ¿no? Digo, no sé qué es lo que vaya a pasar, pero asumo si vamos a entregar esta situación a Dios. Entonces, bueno, puede ser que se dé una situación inesperada y, pues, simplemente entregárselo a Dios y esperar que nos lleguen las respuestas adecuadas. Recuerda nuestras vivencias, nos las escogemos nosotros mismos. Entonces, bueno, puede ser que no sea una Navidad tan armoniosa o tan alegre como esperabas y se dé de una manera diferente, ¿no? Vamos a ver qué pasa en Navidad y en Nochebuena. Pero lo importante es que tú sigas siendo tú misma, tú mismo, que no te dejes sacudir de tu base. Todo lo que hemos trabajado este año, que recuerda nos estaban pidiendo una maestría, bueno, faltan prácticamente dos, tres semanas para que finalice este año, este ciclo. Entonces, pues, ya estamos graduándonos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, demuestra que eres un maestro, demuestra que eres líder, demuestra la fortaleza, los poderes, las virtudes que tienes. Y si se da una situación de desarmonía, bueno, pues, ya sabes, eleva tu energía y tú traes la armonía y armoniza esta situación, ¿no? Recuerda, siempre trabajamos desde el amor, ¿no? Empezando del amor propio hacia el amor incondicional hacia los demás. Entonces, bueno, eso es lo que nos están pidiendo, trabajar en general y muy en específico en este año. Recuerda, eres luz con un cuerpo y no importa lo que pase externamente, el ruido que haya externamente, que nada te saque de tus casillas, que nada te haga tambalear, que nada te haga dudar, ¿no? Y siempre desde el amor, no desde el ego, sino desde el amor, ¿ok? Muy bien, para comienzos de la semana, día lunes y martes, la carta dice poder. Pues, bueno, miren, justamente esta carta está apoyando lo que estoy diciendo y es el arcángel Miguel, que es el arcángel, el príncipe de los arcángeles, es el arcángel protector, que nos cuida, que nos empodera. Este, y bueno, dice lo siguiente, en ti está el poder, tú puedes. Gracias, arcángel Miguel, por fortalecer mi poder para crear, estar o cambiar esta situación. Amén. No, así se ve la carta. Muy bien, para el miércoles y el jueves, la carta dice liberación. Miren, tiene que ver la liberación también con el desapego, ¿no? El soltar, el no encasillarnos en una situación. Y es el arcángel Israel, y dice lo siguiente. Arcángel Israel, ayúdame a liberarme de dudas, miedos, ira, culpas, dolores y limitaciones. O sea, toda la energía negativa o de baja vibración. No necesito del permiso ni de la aprobación de nadie. Yo soy libre. ¿Ok? Creo que está muy clara la carta, no tengo que poner mucho en ella. Y para el viernes, sábado y domingo, la carta dice revelación. Así se ve la carta. Es el arcángel Rasiel, es el arcángel de los secretos y de los misterios. Y dice lo siguiente. Arcángel Rasiel, ayúdame a comprender los secretos y misterios divinos, para expandir mi aprendizaje y luz. Ahora, percibo y tengo una sabiduría global. El momento que dejas de tener juicios y prejuicios, que realmente sueltas, que comprendes y eres empático, que la compasión y el amor incondicional son los que afloran en su totalidad, es cuando comprendes en su totalidad, holísticamente, al universo. No solo una situación en específico, digamos, ahorita con la familia, que va a ser Nochebuena y Navidad, sino comprendes toda la dinámica. Comprendes, ok, la dinámica familiar. Comprendes que es tal vez una misión de tu vida, un acuerdo, una promesa, un contrato que llegaste a hacer. Y que estás entendiendo por qué hiciste ese contrato. Estás entendiendo por qué tal vez un alma reacciona de cierta manera, diferente a lo que tú creías que podría o debería de reaccionar. En el momento que tú dejas el debería o tendría, sino simplemente aceptas la situación tal cual es y la visualizas objetivamente, sin tomarlo de una manera personal, entonces entiendes en su globalidad toda la situación, como si estuvieras fuera de la situación, nada más como un observador, no como un participante de la situación misma. Como mensaje adicional de Los Ángeles para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo, muchas felicidades y bendiciones. La carta dice, Creative Project, Proyecto Creativo. Y se ve así. Y dice lo siguiente. Your soul longs to express itself in creative ways. We are guiding you to infuse artistry and creativity into your life. Te estamos guiando para que te llenes de la creatividad y reconozcas al artista que hay en ti. Creative expression makes you feel alive and excited. La expresión creativa te hace sentir viva, vivo, y sería excitado, pero en ese sentido es más bien como empoderado o con muchas ganas de vivir, de expresarte, de ser. Y enciende nuevamente la pasión en tu vida. Entonces, bueno, la creación misma, Dios mismo, el universo, pues es creación y cuando nosotros creamos siendo seres semejantes a Dios, pues estamos siendo la expresión misma de Dios, ¿no? Entonces, bueno, exprésate, sé creativo. Yo, pues, lo he dicho en varios videos. Para mí, el poder expresarme artísticamente a través de la pintura es una satisfacción extraordinaria, ¿no? Pero, bueno, igual me he expresado mi creatividad a través del libro. Hay diferentes maneras de expresar tu creatividad, y lo he comentado, ¿no? La cocina, gastronómicamente, pues me encanta mucho la comida. Hay miles de maneras de poder expresar tu creatividad. Entonces, no te limites. Tú eres quien se limita, este... Y quien dice, no puedo, no sé, es lo suficientemente bueno, lo suficientemente capaz. Pero todos tenemos esa capacidad de creatividad, ¿ok? Y te comento, esta semana que acaba de pasar, tomé un curso de dibujo, porque el dibujo, pues, es la base de la pintura. Y yo pensé que, pues, no tenía el conocimiento suficiente para pintar bien. Y, pues, resulta que sí. Pero sí, aprendí algunas cosas nuevas dentro de este curso. Y me di cuenta que es mucho más sencillo de lo que yo pensaba. Y que realmente nuestro pensamiento negativo es el que nos limita. Y nos dice, no eres lo suficientemente capaz o bueno para hacer algo. Entonces, bueno, yo encontré este momento liberador. De decir, wow, mira, sí soy capaz. Y todos somos capaces. Y, de hecho, bueno, de eso se trata el curso, ¿no? De darnos a entender de que todos tenemos esa capacidad. Como tenemos la capacidad de caminar, de hablar, de ver, de sentir, de ser. Este... Y es algo como con todo, ¿no? Tenemos una capacidad infinita y abundante de ser, de expresarnos. ¿Ok? Muy bien, para finalizar, la Virgen María, el Nochebuena. Todavía le incluyo un poquito el día lunes 25 para Navidad. Pero, bueno, el mensaje de la Virgen para esa fecha es milagro. Miren, y es justamente la Virgen de Guadalupe. Y la carta dice, I trust in God to know the perfect solution to the situation. Yo confío en Dios, quien sabe o conoce la perfecta solución a esta situación. La respuesta adecuada a esta situación. ¿Ok? Así se ve la carta. Creo que queda muy claro. No tengo que aunar mucho. De corazón te deseo que pases una noche buena en armonía, en felicidad, en paz, en tranquilidad. Que aproveches esta fecha para hacer contacto contigo misma, contigo mismo, con tu yo superior. Que aproveches para reconocerte como un ser de luz, un ser magnífico, divino. Hay lo que decía, a veces que la situación externa, las noticias, nos bajan la energía, nos entristecen. No hagas caso, haz caso a miso. Tenemos toda la capacidad de hacer nuestro mundo bello. Y hazlo. Es lo que hacemos un poquito, ¿no? En estas fechas de Navidad. De decorar el árbol navideño. De poner la decoración navideña. Bueno, ¿por qué no hacerlo todos los días, no? Y no me refiero a decorar navideñamente, sino de adornar, de hacer nuestro mundo, nuestro hogar, un mundo bello, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Es una muy feliz Navidad. Bueno, también, lo voy a decir, puede ser todo un video, pero un feliz año nuevo 2018. Voy a hacer también todavía el video anual para el año 2018. Y, bueno, te mando un abrazo de luz. Agradezco a cada uno de ustedes que comparte estos videos. Y nos vemos hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namasté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!